Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Facebook de Mundo Hispánico. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Aquí, como siempre, dándoles noticias de mucho interés, información de buena... de mucha importancia para toda nuestra comunidad. Y quiero comentarles un poco, ¿verdad? Feliz... deseándoles que tengan una feliz semana. Pero al mismo tiempo, comentarles un poco sobre mi crónica de hoy en Mundo Hispánico, hoy lunes. Tiene que ver con estas historias, ¿verdad? Que todo el mundo sabe cuáles son las necesidades primordiales de nuestra comunidad. El tema de la licencia de conducir es prioridad para muchos. Especialmente en estados del sur, como Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, etc. Donde, históricamente, en la última década, quizá un poco más, unos 15 años, se han registrado muchísimos arrestos, deportaciones masivas por el tema de manejar sin licencia. Y, pues, tristemente, ¿no? Para evitar este tipo de repercusiones, muchos miembros de nuestra comunidad les ha tocado buscar plan B. Les ha tocado buscar alternativas, opciones para evitar el arresto. Y, lastimosamente, eso los ha expuesto a caer en manos de personas perversas, personas malévolas que no tienen misericordia. Y quiero comentarles el caso de Alfonso. Alfonso era un tipo, pues, relativamente tranquilo, relativamente bueno. De hecho, muchas personas creían de que era generoso. ¿Por qué razón? Porque, pues, él venía y decía que tenía contacto con autoridades estatales. Esto ocurrió en la ciudad de Clayton, Carolina del Norte. Y este tipo convenció a muchos inmigrantes indocumentados para que le dieran dinero. Y, al final, dice la policía que se apropió de más de 50 mil dólares con el argumento de que él les iba a ayudar a conseguir su licencia de manejo del Estado. ¿Cuál fue la sorpresa de muchos? Que después de darle su dinero, de escuchar sus casos, les cobraba entre 2,500 y 5,000 a cada uno por cabeza, básicamente. Después de escuchar sus casos, él les decía el monto. Le pagaban y nunca más lo volvían a ver. Básicamente, le pagaban semejante dinero solamente para que los escuchara. Y este hombre, así se burló de muchos hasta que le pusieron el dedo. Este tipo de personas que engañan a otros con que yo tengo buenos contactos con la policía, tengo buenos contactos en el DMV o en el DDS, como sea que se llame la agencia que emite licencias. Este tipo de personas inescrupulosas generalmente se valen de un poder de convencimiento. Son bien elocuentes y convencen a los más incautos. Triste realidad. Muchos le pagaron, pero afortunadamente no todos decidieron callar. Hubo un par que lo denunciaron, la policía le puso una trampa y Alfonso cayó redondito. Resulta ser que él quiso engañar a un policía encubierto y terminó preso. Este tipo enfrenta 18 acusaciones graves relacionadas con fraude. Pero este tema valía la pena tocarlo hoy porque es importante que nosotros sepamos de que obtener una licencia de manejo de una manera fraudulenta es ilegal. Si yo le pago a alguien, un empleado, un policía, un empleado del Estado para que me ayude a sacar licencia, lo que sea, eso es soborno y eso es un delito grave. Hay cárcel por eso. Aquí en Estados Unidos hay cárcel por eso. Y si alguien me dice que le voy a pagar para facilitarme una cita o ahorrarme proceso y que me salga más rápido, etcétera, igual es fraude. ¿Cuánto más yo llego a una agencia a sacar una licencia o querer sacar un documento con papeles falsos? Los papeles checos todavía es más complicado. Eso no solamente una persona acaba presa, sino también incluso en proceso de deportación y le arruinaría cualquier situación, cualquier problema que esta persona tenga, a futuro le complicaría en el caso de que quiera resolver su estatus legal en el país. Así es que bueno, quise hablarle de esta crónica porque es importante que no nos olvidemos. Estamos en un país de leyes donde aquí se paga muy caro lo que nosotros, nuestros errores, lo que nosotros cometemos. Y pues Alonso, Alfonso, ahora le toca a él, ¿verdad? Ojalá que nuestra comunidad no siga cayendo, señores. Suena tal vez un poco, pues, iluso, un poco iluso de mi parte, pero yo creo que pronto va a venir una reforma migratoria, ¿verdad? Primero Dios, ya pues no sé, no voy a decir que con el gobierno de Biden, porque uno no puede dar fe de eso. Ya otro gobierno demócrata nos ha mentido, pero yo creo que pronto se va a resolver este tema. Entonces tengamos paciencia, aguantemos mucho. Ya tenemos 10, 15, 20, 30 años aguantando en este país. Un poquito más que soportemos, ¿verdad? En lugar de comprometernos a andar de estado en estado, sacando licencias que después las suspenden y termina más complicada la cosa. Así es que bueno, quise darle este tip, porque hasta final de cuentas trae sus fraudes. Hasta pronto, mi gente. Dios me lo bendiga. Cuídense mucho, su amigo y su reportero Mario Guevara. Recuerde, lo veo primero aquí. Gracias. Gracias. Gracias.